Música El aplauso para el rey de Troya de la Selección Poderosa Selección Poderosa, primer lugar de la noche Y por un diablo, compas, para la gente de Santana Y vamos hasta el villador, Valparaíso, Zacatecas A la gente de San Martín, La Peña, El Astillero, La Florida Y abre el telón y préndale a la mecha, compas, Rolando Y vámonos hasta Benitito, los vatos, vivo A la gente de Potrero, de Gallegos, de Cruces Y vámonos a Vicente Escudero, primo Y así suena la incombustible banda Ese Ay, ay, ay Música Música Música